Tres piquetes en mi rancho adorado, yo remenco en municipios poblados Y Morelos es el lindo estado, juegan de la sierra los tres hermanos Son Rodríguez, tres gallos pegados, de la sierra Morelos hermanos Chacón es el mayor de todos, Rodríguez se llama el hombre Siempre en la sierra entre los vecinos, le cantan los garimeos al hombre Sufrirá las peleas de gallos, de Morelos pone mal tu nombre Se va a parir, tuve la río, otras piquetes y a ustedes me ponen los viejones El mediano es René el Chano, otro gallo de Polonia de oro Para ellos sumaré su orgullo y su más valioso tesoro Y también le gusta el garimeo y andar en las plazas de toro El machico es un gallito fino, de Estados Unidos se vino El Santoro Rodríguez, mi compa, por el de las vacas conocido Washington, Oregon y condados, de los caribes hemos conocido De los caribes, mi compa, por el de las vacas conocido Y a mi compa, por el de las vacas conocido Y a mi compa, por el de las vacas conocido San cielo, y aunque fea y nacieron treinta años, y vencieron engordando ganado, también los tres vivieron en orejo, y todo el color está en el otro lado, obra de los hermanos Rodríguez, el corrido está bien delicado.